Música Peligrosos animales, escombros y basura es lo que ha traído este lote ubicado en el barrio Alfonso López. Sus vecinos dicen que están desesperados y buscan urgentemente al propietario de este predio. ¿A quién pertenece este predio? Los vecinos no saben. De lo que sí están seguros es que está perjudicando al sector, pues hasta hace poco había un cambuche que según los afectados funcionaba como olla de expendio de alucinógenos. Y el problema que hay es con la inseguridad que hay por aquí, porque por aquí roban a cualquier hora, esto es por aquí de tarde oscuro, y de cada ratico a las mujeres por aquí le quitan el bolso, le quitan todas las pertenencias. La oscuridad, los olores repugnantes y los roedores, además de quitarle presencia a la carrera 18 con calle 13B del barrio Alfonso López, se ha convertido en un basurero público para los llamados carromuleros, sin importar el reclamo de los vecinos. Más que todos los carromuleros vienen y agarran y tiran basura, y uno peleando con ellos que no tiren la basura, y la gente marijuanera metiendo vicio ahí. La situación es tan insoportable que ante la ausencia y desconocimiento de quién es el propietario del predio, son los mismos vecinos quienes tratan de limpiar el lote, y hasta sembraron la planta curarina para evitar que los animales entren a sus viviendas. Dicen que no tiene dueño, otro dice que sí, pero realmente no aparece el dueño del lote. Este escenario también es cómplice de los constantes atracos, donde generalmente las víctimas son las mujeres. A continuación en Voces de la Gente, nuestro reportero público de hoy. Hoy son dos los reporteros públicos que denuncian situaciones en torno a los postes de la ciudad. El primero y más preocupante es en el barrio La Esperanza, calificada como una caída anunciada, pues después de denunciarlo por Voces de la Gente y acudir a las instancias competentes, el poste se vino al suelo, por fortuna, sin dejar heridos. El segundo caso lo registran en la calle 23 con carrera 18E en el barrio Primero de Mayo, donde este poste tiene las varillas escuetas, porque el concreto se ha caído. Los vecinos piden su intervención. Es un peligro inminente para los niños, yo que tengo dos niños aquí es un peligro que puede causarnos, puede ocasionar un accidente lamentable. Está bastante deteriorado. Contáctenos si usted tiene algo interesante que decir. Nuestro equipo Voces de la Gente estará atendiendo su llamado. Con la cámara de Luis Gutiérrez, desde el barrio Alfonso López, informo para RPT Noticias, Lina Castelar. ¡Gracias!